Es Grimash Shake Hace algunas semanas, McDonald's lanzó una nueva bebida al mercado, llamada Grimash Shake Al inicio todos pensaban que era una malteada más, y que definitivamente no tenía nada de especial Hasta que en cierto punto, mucha gente empezó a subir videos muy extraños Y es que resulta que esta bebida en realidad oculta un secreto En este video, podemos ver como este tipo después de tomar esta bebida, terminó con la cara en un río Y con lo que pareciera ser un extraño fluido blanco saliendo por su cara En este otro video, vemos que este sujeto ingirió tanto Grimash Shake, que terminó en un coma diabético Y en este otro, podemos ver que esta chica terminó simple y sencillamente poseída